El día de hoy vamos a hablar sobre las 7 claves para mejorar el análisis de causa raíz, parte número 2. Y bueno, pues vamos a estar hablando de diferentes temas. Entonces, 7 claves para mejorar el análisis causa raíz, parte 2. Algunos de los síntomas que existen cuando uno está haciendo análisis, tiene un problema o tiene una desviación, tienes un reclamo del cliente o tienes un suceso no deseado en tu organización, pues vemos que nos cuesta trabajo encontrar la causa. Se resuelve, pero reincides en el problema. Corregimos el síntoma, pero no necesariamente corregimos el origen. Es decir, somos buenos para corregir, pero no somos buenos para prevenir. Muchas organizaciones empiezan a aprender muchas herramientas. La pregunta que nos hacen es ¿cuál es la mejor herramienta para el análisis causa raíz? Y la verdad es que no es necesariamente la herramienta, sino la manera en que tú estás utilizando los datos que genera tu proceso. ¿Te has puesto a pensar que las personas que resuelven problemas o que buscan análisis de causas no necesariamente están capacitadas para eso? Entonces, todo esto y más lo vamos a platicar hoy en esta parte número dos de los tips para el análisis de causa raíz. Vamos a hablar en particular de siete. Uno, que tiene que ver con convocar a los expertos. Dos, una herramienta que se llama cadena de hechos. Tres, registro de eventos adversos. Cuatro, no estás cometiendo un error al estar tomando decisiones basado en promedios y no te explicas por qué el resultado sale como es y no has entendido que a lo mejor hay más de dos poblaciones de donde tú estás obteniendo datos y los estás promediando. Hablando también de datos, vamos a hablar del número cinco, que sería cómo poder detectar si tu problema se debe al proceso o se debe a datos atípicos o a sucesos o outliers. Seis, cómo detectar si hay ciclos o hay eventos que periódicamente suceden y que tú no has sido capaz de detectarlos. Y siete, cómo estás tú midiendo, por ejemplo, los tiempos cuando no tienes un solo proceso, sino tienes diferentes flujos. Todo esto y más vamos a hablar el día de hoy en los siete tips para el análisis causa raíz en esta parte número dos. Siempre vale la pena recordar que cuando uno habla de análisis de causa, lo primero que uno que tiene garantizar, tiene que garantizar, es que todos los que están en la organización entienden que es una causa. Entonces, la causa es el principio o el origen de un resultado o efecto. Es la relación que uno busca entre la causa y el impacto o el resultado que genera esa causa, es decir, la causa y el efecto. Dicho de otra manera, es decir, qué factores generan o provocan que se dé un determinado resultado. Es la relación entre las acciones y las consecuencias, ¿verdad? Todo esto es la relación causa-efecto. Es una conexión que existe entre las causas de los fenómenos y los resultados de los mismos. Y esto porque en español, como lo hemos dicho en otros webinars, muchos dicen es que esta es mi causa, pero eso es más tu misión, esa es tu encomienda, esa es la razón de un proyecto, un programa. Aunque en español se diga esa es mi causa, pero esa es la causa de tu motivación. Cuando aquí hablamos de análisis causa raíz, estamos hablando del origen del fenómeno, el origen del problema, el origen de un determinado resultado que tú deseas mejorar. Entonces vamos hablando sobre estos tips el día de hoy. El primer tip que queremos compartir hoy es que tienes que convocar a las personas que conocen del problema. Yo sé que esto suena sumamente obvio, pero muchos de los análisis causa raíz no se realizan convocando a todas las personas que conocen el proceso, que conocen técnicamente o conocen científicamente, ¿verdad? Las diferentes variables y factores de este proceso. Y los que se reúnen, pues empiezan a generar muchas soluciones, pero no necesariamente entienden cuál es la causa del problema. Entonces, ¿quiénes deberían de participar en un análisis de causa raíz? Pues en primer lugar, no se te olvide convocar a la persona que lo detecta, a la persona que detectó la desviación o el problema. Las personas que viven a diario y conocen el proceso donde se genera dicho problema. Algunas empresas dicen, sí, bueno, pero ellos son operativos, no son supervisores o no son jefaturas. ¿Para qué los convoco? No, los tienes que convocar porque ellos son precisamente los que ocho o diez horas al día están haciendo ese proceso y por lo tanto lo conocen mejor que tú. También vale la pena convocar a los que se conocen como expertos en la materia. En inglés es subject matter experts y a los expertos en el proceso. Tienes que convocar a las áreas de ingeniería, tienes que convocar a las áreas de desarrollo, tienes que convocar a los de mantenimiento, que son los que conocen también el por qué suceden las cosas en los diferentes procesos, sean estos de servicio o sean estos de manufactura. Las personas que conocen los datos, las personas que llevan, llenan los registros, las personas que administran las bases de datos, son los que hay que convocar también para poder hacer una lluvia de ideas de las causas raíz. Es muy, muy, muy interesante ver cómo muchos ingenieros voy a poner mi profesión. Cada semana hacen reportes con gráficas, pero nunca les enseñan a las personas que están en los procesos la manera en que se analizan los datos y las conclusiones a las que llegas. Es entonces importante convocar a las personas que también con los datos analizan los datos, hacen tablas y hacen gráficas. Yo diría que, pues si se puede, una vez que se vislumbran algunas posibles soluciones, habrá que invitar también a las personas que van a estar involucradas en la solución, porque te pueden dar algunos insights, te pueden dar algunos tips de por dónde pueden ir los factores que están generando los problemas y por lo tanto ideas de cómo deberían de ser las potenciales soluciones. Y obviamente las personas conocedoras en el manejo de datos, personas que conocen herramientas estadísticas, personas que manejan muy bien los Excel, las tablas dinámicas, las bases de datos o inclusive personas que hoy conocen cómo automatizar un Excel ya con las plataformas que existen de alto poder, que lo puede aplicar cualquier persona que tiene ya licencias para manejar documentos, hojas de cálculo, entre otros. Y también personas que conocen muy bien cómo manejar un buen análisis de causa raíz. Por ejemplo, puedes convocar a alguien que sabe hacer bien lluvias de ideas o que sabe manejar bien un diagrama de causa y efecto o personas que hacen o utilizan muy bien un análisis de AMEF o de FMEA, entre otros. Es decir, no puedes tú pensar que el análisis de causa raíz lo vas a poder hacer siempre solo. Entonces el tip es convoca a las personas que conocen el proceso. El que elabora diariamente en un proceso es quien mejor lo conoce y es el mejor candidato para mejorarlo. Hay muchas, 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 muchas cosas que las personas saben que nunca les hemos preguntado. Es más, yo casi estoy seguro que hay soluciones que se han implantado, que no se han documentado y que a lo mejor son parte de tu solución. Es importante invitar a quienes detectaron el problema. Muchas personas ni siquiera quieren decir que hay un problema porque tienen miedo que les echen la culpa. Entonces el definir como empresa que es importante que participe en un análisis de causa raíz las personas que detectan el problema automáticamente estás diciendo que no son los culpables, sino son tu primera barrera de control, de detección para que las cosas sean mejores día con día. Y son los que te pueden dar un mejor contexto del proceso, del horario, de la magnitud, de las cosas que suceden en la vida real, allá en donde se construyen los diferentes productos y servicios. También se vale la pena invitar a personas de fuera de la empresa o de la organización. Pueden ser expertos en el conocimiento, pueden ser académicos, pueden ser personas que ya se jubilaron, pero que trabajaron en tu empresa y que vale la pena tomarlos en consideración. Es decir, tienen capacidad técnica y tienen experiencia en la materia. Este es entonces nuestro primer tip. ¡Gracias!